¿El plebiscito sobre los acuerdos en La Habana es necesario para la paz de Colombia? Sí o no. Este miércoles 9 de marzo a las 12 y 30 en el Centro Ático de la Universidad Javeriana, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior y Piedad Córdoba, ex senadora y líder de marcha patriótica, debatirán este tema. Sí o no. El poder de los argumentos. Transmisión en vivo a través de nuestros portales. Gracias.